Sigue siendo noticia Cristiano Ronaldo tras sus polémicas salidas en falso a su llegada al Manchester United luego de los días de vacaciones. Y todo porque al portugués no le cuadra la idea de jugar en un equipo que no tiene Champions este año. Y aunque su agente lo puso en menta y lo ofreció a varios clubes, a todos los clubes que van a jugar Champions, ninguno de los grandes lo quiso. Ni Bayern Múnich, ni el Napoli, ni la Roma que no tiene como pagarle, incluso se habló del FC Barcelona. Entonces, ¿qué hizo el jugador de 37 años? Decidió llegar tarde a las prácticas del equipo y además se fue antes de que terminara el partido amistoso entre el United y el Rayo Vallecano de hace unos días. Agarró su Lamborghini y adiós todo el mundo. Su técnico Eric Ten Hag dijo que ese comportamiento es inaceptable y está en lo cierto. La disciplina no se negocia. Poco hay en un jugador que solamente tiene talento. Muchos terminaron fracasando. Mario Balotelli, les pongo un ejemplo. Antonio Casano, otro ejemplo que pasó por el Real Madrid. Claro, Cristiano Ronaldo no aplica totalmente a este caso porque ya ha triunfado y de sobra. Pero su ocaso es lo que nos pone a pensar. No debería tener polémicas y rifirrafes, menos con el equipo que lo hizo grande en Europa, al que le prometió volver a darles solamente alegrías. Porque eso lo dijo en la conferencia de prensa. Yo vine aquí a devolverles una parte de esa felicidad que ustedes me dieron cuando lo presentaron en el Manchester United. Y por ahora, a pesar de los goles que los ha hecho, son más los dolores de cabeza de este arranque de temporada. Y de Ñapa pasa algo similar en Colombia con Teófilo Gutiérrez. Y qué pena pues el aterrizaje de barriga. Pero, bueno, tampoco nadie está comparando a Cristiano con Teófilo, ni más faltaba. Pero Mayer Candelo le dio las llaves de Cali a Teó. Eso fue lo que dijo en la conferencia cuando lo presentaron. Y en la primera semana dijo Teófilo Gutiérrez que estaba esperando la llamada del junior para irse. Lo expulsan en un partido importante el otro día y presuntamente no cumplió con los tiempos que su entrenador le había dado para regresar a los entrenamientos. ¿Y ustedes contratarían a un jugador talentoso pero problemático?